Los voy a invitar a pasar adelante para la sesión de fotos y después les enviaremos el premio desde la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El premio, entonces, Poster Ganador, el número 77, Martín Alonso Garzón, Endoscopia Digestiva en Hipertensión Portal, experiencia de un centro de referencia. Gracias. Vayan pasando con eso, están alistando para la foto. El trabajo en niveles de ansiedad y depresión de una corte de pacientes con síndrome de intestino irritable en una IPS de Bogotá, doctora Patricia Eugenia Álvarez Quintero. El número 45, doctor Martín Alonso Gómez, la aspiración del líquido pancreático aumenta la sensibilidad de la punción de las masas de páncreas. Sigan aquí arriba, por favor. Sigan aquí arriba al estrado para que… Eso, muy bien. El número 63, Unidos, caracterización de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, resultados de un registro nacional. El número 62, telemedicina, detección automática de pólipos colorectales con técnicas de inteligencia artificial. Aquí lo tengo como anónimo, es el mismo del doctor, ¿cierto? Sí, 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 el doctor Garzón, el doctor Gómez, Martín Gómez. Muy bien. El número 56, Juan Diego, está con seudónimo Juan Diego, dice el de evaluación de lesiones y o condiciones premalignas gástricas con luz blanca versus con endoscopia digital con MBA y un ensayo prospectivo. Ah, también. Podríamos redistribuirlo. Sí, sí, sí. Y el número 58, efecto de la erradicación del licobacter pylori en la metilación, metilados. Adivina quién. Ahí están los ocho, ¿cierto? Sí, no hice aquí, no haya leído. Aquí hay. Sí, están todos, sí. Sí, ¿cierto? Martín, ¿cuántos fueron? Tres. ¿Falta uno? El número 50, anónimo 2, cáncer gástrico de intervalo, un llamado de atención. Gracias. 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 Gracias.